Me contaron de un lugar a donde van por mal de amores Los que no saben amar se perderán entre las sombras Un infierno de verdad para apagar, salvar las deudas En la eterna oscuridad, a deshojar tus flores muertas Hoy es tu funeral, donde te voy a enterrar Y voy a olvidar todo el daño que has hecho Serás tu simple fantasma, un alma en pena Y ahí sentirás como se queda sin vida Todo tu afán de lastimar Ya tienes vuelo directo y rehacer del mejor lugar En el cementerio de los corazones rotos En tu lápida dirá un hombre fiel a quien descansará No pretendo irte a llorar, ya me cansé de tantas lágrimas Hoy es tu funeral, donde te voy a enterrar Y voy a olvidar todo el daño que has hecho Serás tu simple fantasma, un alma en pena Y ahí sentirás como se queda sin vida Todo tu afán de lastimar Ya tienes vuelo directo y rehacer del mejor lugar En el cementerio de los corazones rotos Mírate, tan solo y condenado estás Mírate, tan solo y condenado estás Qué tristeza me da Perdón, ya no te puedo salvar Serás tu simple fantasma, un alma en pena Y ahí sentirás como se queda sin vida Todo tu afán de lastimar Ya tienes vuelo directo y rehacer del mejor lugar En el cementerio de los corazones rotos Serás tu simple fantasma, un alma en pena Y ahí sentirás como se queda sin vida Todo tu afán de lastimar Ya tienes vuelo directo y rehacer del mejor lugar En el cementerio de los corazones rotos